Desde la llegada de la versión 27 de OBS, la verdad es que los plugins y los addons que utilizábamos para crear tercios inferiores animados están un poco de capa caída. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues porque con esta versión de OBS tenemos la posibilidad de animar, entre comillas, la aparición y desaparición de fuentes dentro de una escena. Entonces es muy fácil crear nuestros propios tercios inferiores mediante cuadros, por ejemplo, y textos que van apareciendo o desapareciendo con un efecto de desvanecimiento, sin ir más lejos. Pero en este vídeo te voy a explicar una forma mucho más sencilla de crear tus propios tercios inferiores sin necesidad de utilizar ningún plugin. Solamente vamos a utilizar un navegador web, una fuente de navegador web y elegir unos parámetros muy sencillos. Eso sí, vas a tener que conformarte con una de las plantillas que ya están predefinidas. Antes de contratar un plan de pagos de tu herramienta favorita, no olvides echar un vistazo a la sección de cupones de descuento de mi web. Entrando en juanmaranda.com barra descuentos. He negociado importantes descuentos con las principales empresas de web streaming, diseño web, hosting, vídeo, incluso con herramientas que te ayudarán a crecer en YouTube. Dentro de cada cupón se detallan las condiciones de cada descuento, pero en la mayoría de los casos únicamente tienes que seguir los enlaces para registrarte por primera vez y después al migrar a un plan de pagos, el descuento se te aplicará automáticamente. Recuerda, entra en juanmaranda.com barra descuentos y consigue los mejores precios. Bueno, pues vamos al lío. Como siempre, voy a compartir contigo mi pantalla y vamos a ver que de una manera muy sencilla vamos a poder crear nuestros propios tercios inferiores, pero como te decía, vamos a tener que adaptarnos a una de las cinco plantillas que tienen disponibles. Este personalizador te lo voy a dejar, como siempre, compartido en el primer comentario fijado al que te agradecería que comentaras si te ha sido de interés y te ha resultado útil y si puedes compartirlo con otras personas. Bueno, ¿qué nos encontramos en esta página? Pues lo primero que nos encontramos es un personalizador que nos pregunta el tipo y cuando hacemos clic dentro del tipo nos aparecen estas cinco plantillas que te estaba indicando. Vamos a tener que elegir una de estas plantillas, con lo cual el efecto que va a aparecer con este texto de tercio inferior va a ser este que está aquí a modo de ejemplo. Tenemos el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Como ves, aparecen de color rojo una serie de frases o una serie de elementos que vamos a poder personalizar con nuestro propio color. Imagínate que la que nos ha gustado es la fuente número 3. Lo único que tenemos que hacer es seleccionarla y a continuación escribimos el texto de las dos líneas que queremos mostrar. Si te das cuenta, la fuente número 3 no son dos líneas. Es una línea única, pero está separada por dos frases o dos palabras, cada una de un color. Entonces vamos a entender la primera parte como frase 1 y la segunda parte como frase 2. En este caso yo he escrito Juanma Aranda y a continuación vamos a poder seleccionar los colores también que queremos para cada una de las frases. Ten en cuenta que este tipo 3 que hemos elegido nos aparece la fuente de dos maneras distintas. La primera aparece con una línea muy delgada y la segunda frase o segunda parte de la frase aparece en negrita. Por tanto, aunque dejemos el mismo color blanco en las dos, vamos a notar la diferencia. Una vez que tienes todo configurado, simplemente tienes que dar a este botón azul que pone avance y vamos a ver como en este cuadro negro que tenemos aquí abajo nos aparece una previsualización de esta animación que acabamos de personalizar. Así que damos a nuestro botón azul y automáticamente va a aparecer la animación. Fíjate como la segunda parte aparece en negrita, mientras que la primera tiene un trazo mucho más delgado. ¿Podríamos cambiar el color? Pues sí, puedes elegir por ejemplo un color rojo. Volvemos a dar avance y fíjate como ahora la segunda parte es en negrita y en color rojo. De esta manera vas a poder elegir el color que quieras. Yo lo voy a dejar todo en blanco para hacer la prueba. Damos avance, vemos que está todo correcto y fíjate que aquí debajo, en este cuadro que te voy a marcar en este momento, me aparece una URL. ¿De acuerdo? Y esta URL es la que voy a tener que añadir dentro de mi OBS como fuente de navegador. Por tanto, lo único que tengo que hacer es clic encima, ya se ha copiado. Ahora nos vamos a nuestro OBS. Aquí me he puesto yo de pega para que dé la impresión de que tenemos una cámara activa. Vamos a añadir una fuente, en este caso vamos a añadir un navegador. Le ponemos el nombre que queramos y aquí donde pone URL vamos a pegar la URL que acabamos de copiar del personalizador. En cuanto a tamaño, yo te recomiendo que pongas 400 por 90. Yo he estado haciendo distintas pruebas y esta es más o menos la que se queda de un tamaño adecuado. El CSS personalizado no lo borres porque si no te va a poner un fondo de color dentro del frame, con lo cual no nos interesa. Lo que sí tienes que marcar son estas dos casillas que tenemos aquí abajo, donde pone apagar fuente cuando no sea visible y actualizar el navegador cuando la escena se active. De esta manera, cada vez que pulsemos sobre nuestra escena, automáticamente va a aparecer de nuevo esos tercios inferiores con ese efecto. Cuando ya lo tenemos, damos a aceptar y lo único que tendríamos que hacer sería colocar donde queramos el tercio inferior. Vamos a hacerlo un poco más grande, lo colocamos por ejemplo aquí en el centro. Ya desaparecido, vamos a la escena 2, volvemos a la escena 1 y fíjate cómo aparece nuestro tercio inferior. Puedes añadir todos los tercios inferiores que quieras dentro de una emisión en directo o dentro de una grabación de vídeo. Simplemente lo que tienes que hacer es personalizar anticipadamente el nombre de cada participante y aunque tengas varias personas, pues añades dos navegadores y cada uno le pegas la URL que corresponde con el nombre que has debido personalizar antes. En la página que insisto, te dejo compartida en el primer comentario fijado de este vídeo. Espero que te haya resultado interesante, que empieces a utilizarlo a partir de ahora en tus vídeos. Y recuerda, si te ha gustado, deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita, comparte con tus amigos en las redes sociales y gracias por estar ahí al otro lado. Nos seguimos viendo en más vídeos aquí en el canal de Juan Maranda. Un abrazo y hasta muy pronto. Un abrazo y hasta muy pronto.